Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Ame que duele Que debilita Se desespera Por ti De tu desespera Por ti Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un instante de tu gloria Por un instante de tu gloria Por un instante de tu gloria Digo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Aunque me muere, que debilita, que desespera.